Bienvenidos y bienvenidas, Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com Bueno, pues tienen en pantalla el plano de un polígono industrial en el que se ven una serie de parcelas Bueno, pues estamos con unos clientes que estamos aquí asesorándoles Porque estos clientes han comprado una de las parcelas a una inmobiliaria de banco No vamos a decir el nombre, es así, ¿no? Es correcto, ¿no? Y claro, la han comprado sin verla in situ, porque son de otra ciudad Y les han, entre comillas, cambiado la parcela a la hora de enseñársela Y claro, la que ellos han comprado es la que está señalada aquí con el número 5 Que está en monte, no es plana Y entonces, claro, tiene un valor distinto al que tendría una Que no hay que hacer un desmonte del monte, etcétera Que es plana Entonces, esto es así, ¿no? Sí, correcto Entonces, claro, esto es muy importante que ustedes antes Porque claro, esto ha pasado por notaría, ha pasado por todos los lados Y claro, el notario no va a decirle Mire, usted está comprando un solar urbano en un monte No le va a decir eso, no se lo va a decir nadie De hecho, no te lo han dicho, ¿no? No te han dicho nada Y las fotos que te mandaron, ¿cómo fueron? Eran diferentes Eran diferentes Entonces, claro, es muy importante que usted antes de comprar cualquier solar Primero que lo vea, por supuesto Pero que lo identifique, no solo que lo vea Sino que lo identifique catastralmente Que lo identifique registralmente Y notarialmente Y antes, yo siempre digo Esto es una prenotaría Antes de que vaya usted a firmar ningún contrato Y sobre todo poner dinero Consulte con alguien experto A ver, nosotros podemos ser Pero puede ser cualquier persona experta Que le diga su opinión de valor Su opinión de geometría, zona En fin, taludes, inclinaciones, pendientes De el solar Porque claro, este solar urbano que estamos hablando Que es la número 5 Que ya lo ven aquí, aunque esto es plano Pero ya se ve aquí que hay un monte Un monte aquí Y la 5, pues no es plana Entonces, el coste que tiene eso Desmontar, pues tiene un coste Y claro, eso hace que sea Primero, más difícil venderla Y segundo, con un coste Que le van a rebajar el precio seguramente Entonces, mi recomendación Digo, lo que estamos haciendo, ¿no? A un asesoramiento Nosotros nos puede consultar En teléfono WhatsApp 693-0239-26 Y darles nuestra humilde opinión Antes de comprar cualquier inmueble Urbano, rústico O como sea ¿Correcto? Correcto ¿La próxima vez haremos eso? Sí, lo haremos Porque claro, estamos hablando de que Claro, una vez que ya se ha firmado notaría La fe pública Es muy difícil decir Oye, que es que esto no es lo que Me enseñaste O esto no es lo que yo pensaba Que iba a comprar Pues lo has firmado notario Sí Entonces, bueno Pues hasta aquí el vídeo Espero que les haya gustado Y como le digo Consulte siempre Antes de comprar cualquier inmueble Porque son muchos detalles Son muchas cositas Y nosotros Humildemente Como les digo Les podemos ayudar Un saludo y buen día Y hasta próximos vídeos Si Dios quiere